¡Vamos! La salida, la gente de UTC, y es que recuperó Gordillo, la va a pedir Flavio Gómez, aguanta un poquitito Gordillo, asegura el servicio de Álvarez, ya estaba 10, Gordillo, Trujillo, aquí está Trujillo, Gordillo, esperando Nicolás Ortiz, pelota con el otro central. Para que pueda, treparla, tiran por izquierda con Rosel, viene el centro de Rosel, estaba ese despeje. Alexi Gómez, atrás Gordillo, la va a tirar Gordillo, Oscar Manuel Ibáñez-Holtzman. Ya está, Gordillo. Y un poco salida del área, eso está buscando aprovechar UTC. Alexi Gómez. Uy, me parece que se le fue un poquitito a Rivera, con la conducción de Jesús Arias. Cuidado, queriendo aquí con golpe de cabeza UTC. Nicolás Ortiz, Gordillo. Va Gordillo. Levanta Gordillo. Alexi Gómez, el taco. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.